Nuevamente, en este momento vamos a hablar un poco sobre el tema de cómo crear un prototipo. Les dejo entonces con Eduardo Rath. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Eduardo Rath. Soy gerente general de Inventio Spol. Inventio Spol es una compañía de comercialización de investigación de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Esta vez estamos promocionando un reto. La idea del reto es crear un prototipo o aplicación, ya sea de redes sociales, redes e internet, aplicaciones móviles, que ayude a mejorar la calidad de vida de las personas discapacitadas, cualquier tipo de discapacidad. Estamos esperando inscripciones hasta mañana, hasta las 12 de la noche de mañana. Y el día domingo, en la mañana, vamos a hacer la selección. Si se meten a la página de Campus Party, aquí está el link. Acá está el link. Se meten a esta página. Pueden encontrar el formulario de inscripción, un poco las reglas. Y los invito a participar, si se animan, para ver si se ganan los mil dólares. Y ayudamos a mucha gente. Bueno, hoy les vengo a hablar acerca de cómo crear un prototipo. ¿Cuál fue la motivación de esta charla? La motivación de esta charla es que yo he sido desarrollador de software, he sido empresario. Y siempre me he topado con el inconveniente de cómo conseguir, uno, cómo conseguir inversión, cómo convencer a mis clientes de que mi producto es bueno, cómo diseñar el producto, ya sea una carretilla de comida, un restaurante, una aplicación móvil, una página web. Y creo que hay algunos criterios que les puedo compartir acerca de cómo plasmar estas ideas en un concepto, en algo útil con lo que podamos interactuar. y que nos dé retroalimentación para poderlo crear y al final tener un negocio, tener una aplicación de cualquier tipo. Básicamente les hago una pregunta. ¿Cuánto vale una idea? Creo que todos siempre tenemos ideas. Tenemos ideas de cómo mejorar algo, de cómo crear algo, de cómo preparar una receta. Tenemos siempre ideas acerca de cualquier ámbito de nuestra vida. Y la pregunta es, ¿cuánto vale una idea? No vale nada, generalmente. Una idea es algo inocuo, una idea no tiene valor hasta que no es creada. Podemos pensar que tenemos algo grande en la mente, pero si no lo tenemos entre manos, no vale nada. No tenemos cómo venderlo, cómo probarlo, cómo regalarlo, simplemente no existe. Una idea debe ser plantada, debe ser cultivada, es un proceso. Cuando hablo de una idea, les insisto, hablo desde algo como un celular, por ejemplo. Una botella de agua, un producto como una botella de agua, una computadora. Y típicamente, cuando tenemos ideas, se quedan ideas. ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes, cuando tengan una idea, puedan crear un prototipo. Puedan plasmar esa idea en algo útil, en algo que puedan tocar, ver, oler, sentir en el mundo real. Y que eso les dé cierto feedback, cierta retroalimentación que ustedes puedan captar para poderlo mejorar. ¿Qué es un prototipo? Básicamente, un prototipo es algo que es un modelo. Es un modelo, un modelo ideal de algo que queremos crear. Puede ser un dibujo, puede ser una página web, puede ser una botella, puede ser un pedazo de madera. Ahora, Apple crea muchos prototipos. Si tienen la oportunidad de leer el libro de Steve Jobs, la biografía, habla mucho de acerca de cómo Apple llega a crear los productos que tienen hoy. Ellos crean cientos de prototipos. Este es uno de los prototipos del iPhone, es horrible. Parece un artículo como de lujo, con esas formas así como triangulares. Pero ellos crean muchos prototipos. Los hacen de espuma, por ejemplo, hacen teléfonos de espuma. Les ponen plomo adentro para que pesen y puedan ver. Crean prototipos de los mouse. Los crean con plástico, los crean con madera. ¿Cuál es el objetivo? Poderlos ver, poderlos tocar. Es muy difícil conocer si un producto funciona, no funciona. Si me gusta o no me gusta. Si lo tengo solo en mi cabeza o lo tengo en la computadora. Un paso muy importante, muy importante. Y que siempre lo dejamos pasar. Porque no sé si la gran mayoría de personas que están aquí trabajan con sistemas. Quienes trabajamos con sistemas nos acostumbramos y nos consolamos mucho con la computadora. Con vivir dentro de la computadora. Con diseñar algo en la computadora y pensar y creer que eso es suficiente. Y la verdad es que desgraciadamente somos seres humanos. Somos animales que vivimos en un planeta, que está en un universo y es un mundo físico. Así que las grandes marcas, y es un patrón muy claro. Las grandes marcas que crean productos y los mejores productos del mercado se crean a través de prototipos. Un prototipo no tiene que ser un teléfono, no tiene que ser una botella de agua. Puede ser un restaurante. Hablo de un prototipo de un restaurante. Es las recetas que voy a preparar y dárselas a mi mamá a ver si le gustan. El letrero del restaurante, la carretilla la puedo hacer de madera. Puede ser cualquier cosa. Desde un restaurante hasta una aplicación. Una aplicación móvil que tenga las interfaces que voy a utilizar. Los botones que va a tener, las opciones. Creo que, un poco haciendo continuación a la charla anterior, esa es la idea. La idea de un prototipo es eso. Crear un producto básico a través del cual yo pueda sentir, pueda plasmar, pueda verlo, pueda oler. Si mi producto funciona o no funciona. Y muy importante, podérselo dar a otras personas, poderlo compartir. Creo que la única forma de compartir las cosas que creamos es a través de prototipos, plasmándolos. ¿Por qué crear un prototipo? ¿Por qué no decir, bueno, voy a directamente hacer mi software, voy a crear mi restaurante, voy a crear mi receta, voy a diseñar mi mueble? Porque los prototipos nos dan datos. Y es algo que dejamos pasar mucho. ¿Qué son los datos? Los datos de cómo nuestro producto interactúa con el mundo. ¿La gente lo usa, no lo usa? ¿Cuánto tiempo lo usa? ¿Lo usa así o lo usa así? ¿Lo usa así? ¿En qué lugar lo utilizan? Hoy la tecnología nos permite recabar datos de todo lo que hacemos. Desde caminar, podemos guardar los datos de por donde caminamos en un GPS, hasta tomar fotos y reconocer si en esas fotos hay determinados elementos con visión por computadora. Hace 5 o 6 años era muy costoso hacer un prototipo de un producto de tecnología o cualquier otra cosa. Era sumamente costoso. Teníamos que comprar equipos de computación, aprender a programar. Era complejo. El día de hoy contamos con muchas herramientas que les voy a mostrar al final que nos permiten crear cosas casi a costo cero. Lo único que necesitamos es un poco de sudor y ganas de hacerlo. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo empezamos a crear nuestro producto? ¿Cómo lo prototipamos? ¿Cómo lo diseñamos? Y es muy importante escribir y dibujar. Y ahí hago hincapié nuevamente. El objetivo de esta charla es un poco transmitirles mi punto de vista acerca de esto. Y es que típicamente nos hundimos mucho en la computadora. Creemos que al diseñar un software, al diseñar algo, lo podemos hacer en la computadora. Y la verdad es que no hay nada que igual es dibujar y escribir en un cuaderno. Eso es lo mejor que pueden hacer. Cuando ustedes quieran crear algo, diseñar algo, entender algo, el primer paso, paso cero, es dibujarlo, escribirlo. ¿Por qué? Porque nuestros procesos cognitivos, y hay mucha investigación que lo confirma, generan ciertos efectos en nuestro cerebro cuando nosotros hacemos las cosas. Una cosa es pensar algo y creer algo. Otra cosa es hacerla. Cuando hacemos algo con nuestras manos, nuestro cerebro reacciona de otra manera y nos abre un abanico de posibilidades y ideas que no se pueden imaginar. Entonces, lo básico para empezar a trabajar en un prototipo es tenerlo escrito y dibujado. Les voy a dar cinco pasos claves, que no son una fórmula secreta, no son una fórmula única, son simplemente una referencia que ustedes pueden usar para empezar a prototipar la idea que tienen. Y lo insisto, no necesariamente es un software, puede ser lo que sea, desde cómo dar una clase en la universidad hasta diseñar un producto de agua, un jugo, un café, un restaurante. Es muy importante definir qué hace. Y cuando digo qué hace, me refiero a una lista de cosas claramente definidas de lo que el prototipo va a hacer. Me va a mostrar la primera pantalla con un botón, me va a dar la bienvenida, me va a dar la hora, me va a permitir descargar algo, va a medir la temperatura del lugar, qué hace el lugar, va a servir comida. Necesito definir claramente en una lista qué es lo que hace el prototipo, qué es lo que quiero que haga mi producto. El punto 2, y es muy importante, es para quién es. Es una aplicación móvil para jóvenes, para gente mayor, es una aplicación para usuarios en China, en Ecuador, es una aplicación que solo va a vivir durante el Campus Party o es una aplicación que va a trascender más allá del Campus Party. Es claramente definir quiénes son los usuarios que van a utilizar este prototipo. 3. Diseñar la experiencia. Y esta es la parte más importante de crear algo. Los programadores o los diseñadores nos vemos muchas veces distraídos en tratar de crear sin antes diseñar la experiencia. ¿A qué me refiero con diseñar la experiencia? Con diseñar la experiencia me refiero a qué mensaje le quiero transmitir al usuario de la aplicación, qué quiero que sienta. Y aquí entra mucho la empatía que podamos tener con el usuario. Tratar de ponernos en los pies del usuario cuando estamos diseñando un videojuego. ¿Por qué el usuario va a seguir jugando nuestro videojuego? ¿Qué es lo que queremos que él sienta cuando está viviendo nuestra experiencia? Y hago nuevamente referencia a Apple. Apple le pone mucha atención a la experiencia del usuario. Desde cómo reaccionan los botones al hacer clic hasta el tiempo que se demora de pasar una pantalla a otra. Todo eso es parte de la experiencia. Entonces es muy importante cotejar los primeros dos pasos con cómo quiero que mi software o mi aplicación o mi restaurante sea la experiencia. ¿Y cómo la plasmo? Escribiéndola, diseñando la experiencia, dibujándola. Si son artistas y pueden hacerlo, dibujen. Dibujen el restaurante, dibujen las obras de arte que van a tener, dibujen a los saloneros. Si tienen una aplicación, dibujen las pantallas. La idea es que ustedes puedan vivir la experiencia antes de poderla compartir con sus usuarios. Bueno, la parte cuatro es la más difícil en realidad, que es implementar el prototipo. ¿Qué es implementar el prototipo? Es simplemente hacerlo. Ya sea, esta charla no es un taller, creo que hay un taller luego en donde podemos entrar en detalles. Pero la idea de implementar el prototipo es plasmar lo que hemos diseñado. Ya sea en una página HTML, en una escultura de madera, en una escultura de plumafón, lo que sea. Es crear el prototipo. Y aquí viene la parte más interesante y la razón de los primeros cuatro pasos y de por qué estamos embarcados en esta historia de crear algo. Y es capturar los datos. No sirve de nada crear algo y mostrarlo si no establecemos una forma clara en la que vamos a capturar los datos de cómo ese prototipo se está utilizando en el mercado. Es súper importante cuando creamos una aplicación tener estadísticas. Básico, tener estadísticas de la aplicación. Ya sea a través de Google Analytics, a través de que yo esté viendo al usuario y anotando lo que hace. Pero es clave conocer qué es lo que el usuario está haciendo con nuestro prototipo. ¿Le gustó o no le gustó a las personas que están en el restaurante el plato? ¿Qué cara pusieron? ¿Se fueron rápido o se quedaron más de una hora después de la comida? Es clave para todo negocio y todo prototipo que creemos de una idea que tengamos de capturar los datos. Capturar los datos me refiero no solo a anotarlos, sino a poderlos tabular, poder sacar conclusiones a través de esos datos. Y obviamente las herramientas que hay hoy, les voy a mostrar un par luego, nos permiten hacer eso. El paso final es volver al inicio. Una vez que tenemos nuestra primera versión del prototipo y ya tenemos datos, es el deber, es básico volver nuevamente al pizarrón, volver a dibujar. Con la información que tenemos, básicamente volver a crearlo. Ayer no sé si tuvieron la oportunidad de estar en una charla que dio alguien hablando de Scrum, que es una metodología de manejo de proyectos. Y le hace mucho énfasis a iterar, a reusar la información y los recursos que yo genero para crear nuevamente un proceso e ir mejorando. Es un proceso iterativo. Crear un prototipo, crear un negocio, es un proceso iterativo. Hace muchos años se pensaba que uno podía crear un plan de negocios, podía contratar a un diseñador gráfico, un diseñador de software, crear un programa, sacarlo al mercado y que funcione. Microsoft cometió ese error muchos años. Ellos usaban un esquema de diseño totalmente diferente al que les estoy comentando. Ellos se quedaban planificando mucho tiempo, lanzaban la aplicación al mercado y lamentablemente los usuarios no teníamos como decirles que su software no funcionaba porque no existía el internet. Había muchos problemas. Hoy el internet nos permite tener retroalimentación rápida de lo que está pasando con nuestro producto. Y eso es básico para volver al inicio y empezar nuevamente el producto. Esto es duro. Crear un proyecto, crear un producto de cualquier tipo es duro. Es un proceso que les va a costar sangre, sudor, sueño, malas noches. Llegar a un producto que funcione y que la gente ame es un proceso difícil, es un proceso que duele. Y puede parecer sencillo saltarse todo esto, pero les garantizo que si no siguen al menos esos pasos no va a funcionar. No van a llegar a desarrollar algo que la gente ame. Es imperativo seguir este proceso, que es duro pero funciona. ¿Cuál es la idea? La idea es que, ¿cuál es la diferencia entre hoy y el pasado? Y hace 5, 10, 20 años. Que hace 20 años no teníamos herramientas. Los jóvenes estábamos en nuestra casa y lo máximo que podíamos lograr conseguir era una enciclopedia. En algún momento conseguíamos en cartas, que era la referencia básica y la referencia más grande que podíamos tener para conocer el mundo y lo que pasaba si no teníamos la suerte de viajar. Pero hoy tenemos la suerte de que tenemos herramientas y herramientas gratis. Herramientas de software libre. Creo que está de más comentarles que se ha hablado de Linux, se ha hablado de muchas cosas. Y les voy a presentar algunas herramientas que sirven y que pueden ser parte de su caja de herramientas a la hora de crear cosas. Algo que uso mucho es GIMP. GIMP es un Photoshop software libre. No vale compararlo, pero son equivalentes. GIMP puede servir mucho para crear cosas, para diseñar, dibujar. Y vale la pena aprender a usar. No es tan fácil como otros programas, pero vale la pena. Típicamente, todo negocio que podamos crear el día de hoy se puede plasmar en Internet. Así sea un negocio 100% basado en la vida real, siempre se puede basar en Internet. Y Twitter, hace aproximadamente un año o dos años, no me acuerdo muy bien la fecha, abrió en software libre una librería que se llama Bootstrap. ¿Qué es Bootstrap? Es una librería de elementos para maquetar aplicaciones web. Botones, pantallas, marquesinas. En realidad, si lo ven, les facilita en un 300% crear una aplicación web. Pueden empezar a crear algo en dos o tres días y tener un sitio web para una tienda en línea, tener un sistema contable. Les permite maquetar muy fácilmente cualquier cosa. Y les recomiendo mucho que lo revisen. Otra cosa muy interesante es jQuery Mobile. Hoy, en el mismo sentido del Internet, hoy el 99% de los negocios acaba con una interacción móvil. Así sea un restaurante, una empresa de construcción, todo utiliza un móvil. El móvil está cada vez más inmiscuido en nuestras vidas, desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir. Y es súper importante considerar el componente móvil en el proyecto que ustedes estén diseñando, todo el prototipo. Hay muchas escuelas. Hay gente que dice que hay que empezar primero, voy a poner un restaurante, entonces hago primero el sitio móvil para diseñar el menú. Hay otra escuela que dice que hay que empezar por web. Pero en todo caso es una herramienta que vale verla. Ahora les voy a enseñar un poco cómo funciona para que lo puedan apreciar. Y es súper importante. ¿Dónde guardar los datos? Por ejemplo, si yo hago una aplicación móvil, hago una página web, hago un sistema de compras en línea para probarlo con mis amigos o probarlo en el mercado, ¿dónde lo pongo? Hay dos opciones que conozco. Hay muchas más, pero estas son con las que he trabajado muy bien. Una se llama AeroCube y otra se llama Parse. ¿Cuál es la característica principal de estas dos cosas? Que no cuestan. Les permiten guardar relativamente grandes cantidades de información en Internet. Procesar esa información, analizar esa información sin pagar un dólar. ¿Por qué? Porque ellos manejan tarifas que manejan una escala del mercado internacional en donde para pagarles necesito consumir muchos más recursos que los que consumiría típicamente un prototipo. ¿Para qué sirve esto? Para poder compartir esto con el mundo. Son plataformas de hosting que te dan un poco más de hosting. Te dan posibilidad de guardar información geográfica, de buscar información geográfica, de realizar transacciones electrónicas, de realizar consultas para sacar promedios estadísticos. Son herramientas muy útiles y que no cuestan. Están ahí gratis esperando que las personas la usen. Bueno, la herramienta final y básica son las estadísticas. Google Analytics, si bien no es una herramienta de software libre, es una herramienta de facto el día de hoy, a pesar que hay alternativas, pero que cuestan instalarlas porque requieren que tengas tu propia infraestructura. Google Analytics te permite capturar toda la experiencia de tu usuario en Internet. Si tú creas un sitio web, una aplicación, lo que sea, Google Analytics te va a dar información. Y creo que todo emprendedor, todo diseñador de productos debe ser un maestro, un máster en uso de Analytics. Y Google es una buena forma de aprender. ¿Qué te permite eso? Te permite detectar cuánto tiempo se queda el usuario en tu página, qué páginas entra, qué páginas odia, qué páginas le gusta. Es una herramienta clave para un diseñador de productos. En su carrera de diseñador de productos, empresario, irán buscando nuevas herramientas más poderosas, pero Google Analytics es la base y te permite aprender muy fácilmente cómo aprovechar la estadística para conocer tu mercado. Bueno, la idea de esta charla era un poco motivarlos a que participen en el reto que traemos de Inventio. Creemos que hay una desatención del sector de discapacitados por parte de los desarrolladores móviles. Yo soy desarrollador móvil, conozco muchos desarrolladores móviles y creo que estamos hoy en una posición en que debemos hacer algo. Debemos proveer herramientas para que los discapacitados puedan integrarse más a la sociedad. O sea, hoy no se imaginan la cantidad de herramientas que hay en el mundo para esto, pero que cuestan. Tienen costo, son productos comerciales y creo que en Ecuador, en la línea de las cosas que he escuchado acá, estamos en una excelente posición de crear y crear cosas no solo para ellos, para los discapacitados y para el mercado social, sino para muchas cosas. Y los quiero invitar a que se animen, lean las bases. La idea es que sea algo funcional, puede ser un prototipo, puede ser un producto, puede ser una aplicación, va a haber un jurado formado por, lo pueden ver en los reglamentos, formado por alguien de SPOL, alguien de Inventio, alguien de Campus Party y alguien del sector público. Y bueno, el premio son mil dólares y los invito a que participen. La idea aquí es generar algo que pueda trascender más allá del Campus Party, que podamos presentarlo luego como proyecto en Inventio y obviamente sacarlo al mercado para aplicarlo. Les voy a mostrar una aplicación que creó, no lo veo por aquí, Luis Loaiza, un amigo, no sé dónde está, se fue. Creo que está por allá. Él creó una aplicación y a manera de prototipo, que lee los feeds de noticias, de Twitter, perdón, del Campus Party y va publicando en tiempo real la información. Esto es un ejemplo de un prototipo, por ejemplo. Él ha usado muchas herramientas de las que he comentado. Lo hizo, me parece que desde que llegó hoy y creo que es una excelente motivación a que cuando tengan una idea, cuando se les ocurra algo, lo hagan y lo hagan siguiendo un proceso. Hoy la tecnología nos permite cambiar el mundo, nos permite crear una diferencia y a veces es muy fácil hacerlo, pero si no nos animamos y no lo hacemos a través de un proceso que nos permita analizar la información, tal vez estamos perdiendo la oportunidad de trascender. Y creo que todos aquí tenemos la oportunidad de trascender y dejar cosas que antes simplemente no era posible. El Internet es algo que forma parte básica de nuestra evolución como ser humano hacia un ser superior. Nos permite dejar cosas a disposición de nuestros descendientes sin estar ahí. Y con herramientas poderosas, herramientas muy, muy poderosas como ustedes ya lo deben conocer. Así que, bueno, muchas gracias y los dejo con la pantalla del reto a ver si es que alguien necesita más información. Me pueden preguntar, voy a estar aquí alrededor, así que a la orden. Gracias.